La empresa automotriz Fiat Chrysler Jeep se fusionó con Peugeot y entre ellos hicieron una empresa que se llama ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Soy Juan de Ávila, bienvenidos a un nuevo video del CES 2022 en Las Vegas. Les quiero mostrar algo que me dejó muy muy impresionado. La empresa automotriz Fiat Chrysler Jeep se fusionó con Peugeot y entre ellos hicieron una empresa que se llama Estalantis. Entonces ahora son dueños o todos pertenecen a esta misma empresa global en donde está Maserati, Opel, Citroën y tienen este stand en donde nos muestran los carros que están creando entre todos. Es una empresa automotriz de gasolina, híbridos, híbridos enchufables y totalmente eléctricos. Esto que estamos viendo aquí es el chasis de un Jeep cuatro puertas, híbrido. Uno de los problemas de los Jeeps es que tragan gasolina como locos. Pero este es híbrido, entonces puedes usar su motor eléctrico a bajas velocidades y cuando no necesitas mucha potencia. Y si necesitas potencia y velocidad, pues ya entra el motor de gasolina normal que siempre han tenido los Jeep. Les repito, es híbrido enchufable. O sea, lo puedes conectar. Ahí está. Este es el chasis y bueno, este es el Jeep que ya todos conocemos. Por dentro no cambia gran cosa. Esta es lo mismo, por eso es que tienen este chasis aquí para que puedas entender más o menos cuál es la idea. El que me llamó mucho la atención es un vehículo que ahorita ni siquiera es concepto, es prototipo. Los vehículos se inventan en la mente, luego se hacen conceptos y luego prototipos y luego ya se pasan a producción. Este se llama Magneto. El nombre está medio gacho, la verdad, pero el vehículo está increíble. Es un Jeep, dos puertas, full electric. Este sí les puedo decir que es el auto de mis sueños, la verdad. Me encantan los Jeep, dos puertas, pero ya si además lo haces totalmente eléctrico, pues imagínate. Este funciona, pero les repito, es un auto concepto, ni siquiera es prototipo. Este Citroën que está aquí es totalmente eléctrico. Este sí ya está disponible en Europa y ahorita está funcionando como Uber y como todas estas aplicaciones de transporte privado. En Europa ya lo están usando y mucho. Este que está acá, pues el 580, este es totalmente eléctrico. Lo impresionante es eso, ¿no? Que es full electric porque pues es un 580 como el que ya conocemos todos. Bueno, está cerrado ahorita. No te dejan usar mucho los carros por dentro por el tema de la pandemia. Pero bueno, esta fue la visita al stand de nuestros amigos de Estalantis. Imagínense la cantidad de dinero que se movió para poder hacer esa fusión. Y aquí está todo junto. Muchas gracias por ver el video y nos vemos en el que sigue. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!